¡Somos la felicidad, la igualdad, la solidaridad! ¡Ellos son la especulación, la mezquindad, la economía criminal! ¡Ellos son la economía criminal! Y estamos en una batalla, mira, permanente. Así que anuncio esta jornada especial del plan Navidades Felices contra la Especulación. Y pido apoyo del pueblo. Póngale los ganchos a todo el que haya que ponerle los ganchos, compadre. Llámese como se llame. Y saquen los productos a la venta social. Todos los productos que estén especulando. Todos. Vamos a sacarlos a la venta social. Todos los productos, todos, 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 todos. Donde lo consigan, acción inmediata. Buenos días, Venezuela. Nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Hoy tenemos de invitado a Ana Rosa. Buenos días. Buenos días. No pongan la cara de ayer. Mira, buenos días. Hoy tenemos de invitado en este programa a William Contreras, quien es superintendente del ZUNDER, merideño. Gracias. Y bienvenido. Gracias. Hola. Bueno. Bueno, la intención del día de hoy, señores, así que ustedes se instalen frente a su televisor y se cubren aquí con un cafecito, con una arepita, si es posible, para que vean acá en Encendido este programa que hemos estado esperando nosotros acá desde esta editorial, pero además que está esperando también muchas respuestas del pueblo venezolano. Esencialmente, el cargo que a usted le toca es uno de los cargos de mayor interés en la opinión pública en relación a esto. El ZUNDER fue rebasado por esta guerra económica. La gente percibe que está desguarnecido. 114 mil bolívares amaneció hoy el caltón de huevo. Hay un ataque frontal a esto. No tenemos fuerzas desde el gobierno para defender al consumidor. ¿Van a seguir actuando con esta inflación? Mire todas las preguntas que la gente nos hicieron a través de las redes. Si llevas a Contreras, pregúntenle esto. ¿Dónde está la fuerza del Estado para enfrentar esta situación? Bueno, primero, muy importante. Primero, agradecerles a ustedes la invitación a este programa, y en buena hora, ¿no? Yo diría que hay que distinguir lo que es la guerra a la que está sometida Venezuela. Es decir, que es una guerra completamente asimétrica, con armas no convencionales. Nosotros nos estamos enfrentando a una situación de especulación producto de un desequilibrio, ¿no? Como dirían los manuales básicos de la economía convencional o vulgar, como decimos los que estudiamos la economía, estamos enfrentando una situación de especulación producto de un desequilibrio entre oferta y demanda. Estamos hablando, estamos enfrentando un ataque terrorista de precios, que viene de diferentes frentes. El primero, por supuesto, es que se generan las condiciones estructurales históricas de dependencia, de rentismo y de un sistema productivo monopólico, oligopólico, predependiente. Eso lo hemos dicho un montón de veces, en primera instancia. Y nosotros no estamos enfrentando una situación de especulación per se, sino que estamos enfrentando una situación de guerra. O sea, no podemos olvidar que Venezuela está sometida en este momento a un bloqueo, a un embargo. No es mentira el decreto de Obama, no es mentira el decreto de Trump, no es mentira el ataque que se articula contra Venezuela para extraer sus productos, para extraer sus bienes desde el vecino país, Colombia. No es mentira tampoco de que aquí hay sectores políticos que han utilizado la estructura económica o parte de la estructura económica, porque hay que empezar a distinguir también aquellos actores que tienen otro tipo de compromiso, que tienen compromiso de parte en el ámbito de la producción. Es decir, nosotros no estamos enfrentando la mera especulación, como quizá lo pudimos haber conocido en otro tiempo, en el año 2010, 2011, 2012. No es mentira tampoco que estamos en una situación producto de la misma guerra de dificultades para tener acceso a los bienes y servicios. O sea, la estabilidad de los precios también se vio afectada por la dificultad para acceder a los bienes y servicios de productos de bloqueo. Muchas veces tenemos barcos en la frontera, en los puertos, que no se pueden descargar simple y llanamente porque la situación de bloqueo financiero es difícil los pagos y que los insumos necesarios para los procesos productivos no lleguen a tiempo. Es decir, no estamos enfrentando una situación normal que tenga que ver solamente con la capacidad o no de una institución en particular, o mucho menos, diría yo, del gobierno. Yo creo que los resultados, del punto de vista electoral, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Constituyente, de las elecciones de gobernadores recientes, el 15 de octubre, dieron cuenta de que una parte del pueblo en el suelo, una buena parte de él, tiene claro que las situaciones que nosotros estamos enfrentando no son problemas de falta de seguimiento, de carácter administrativo para sancionar el comportamiento irregular con el tema de los precios. Con esto no estoy diciendo ni estoy escurriendo el bulto, porque cualquiera pudiera decir... Pero eso es todo un diagnóstico, sabemos todo dónde está. En una guerra tú sabes dónde está el enemigo, está el frente y eso. ¿Cuál es el combate, la respuesta? Ajá, entonces, muy importante, muy importante, muy importante tu pregunta. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, estás escuchando ahorita el video del presidente desde que arrancó este plan, es ir al meollo del asunto, es decir, es ir a la cabeza donde se generan los problemas de formación de precios, porque había una tendencia, quizás producto de las circunstancias, de ver el problema de la especulación donde se manifiesta, la basto, la bodega, la carnicera, donde va el pueblo, donde van los venezolanos a comprar sus bienes y sus productos. Pero no, pocas veces atacamos los asuntos, los problemas de formación de precios desde el origen. En este momento nosotros estamos, junto con la Fuerza Armada Nacional, en el comando de la Gemá, porque podría decir, en 79 grandes macaderos, que son los que arriman los productos de carne para los principales centros cobrados del país. Igualmente, 316 centros de distribución intermediarios que tienen que ver con la distribución de la proteína, en este caso del pollo. Estamos abordando todas las empresas torrefactoras, o productoras, o procesadoras de café. Esas son cosas que no se ven, y hay una responsabilidad principal, en este caso, de los medios de comunicación, empezando por los medios de comunicación de derecha que invisibilizan todo este tipo de situaciones. Tú me dirás, bueno, pero la gente no ve eso. Si nosotros no atacamos el origen, lo que terminamos es haciéndole el juego también a los enemigos, que lo que quieren buscar es enfrentar al pueblo contra el pueblo. Nosotros sabemos que las prácticas especulativas se desarrollan a lo largo de todas las cadenas, y todo debe ser objeto de sanción, sea quien sea, como lo acaba de decir el presidente en el audio que estábamos viendo. Es decir, pero había una tendencia a criminalizar aquellos, digamos, medios de sustento de grupos de personas en comunidades, etcétera, pero cuando tú llegas a ese establecimiento, ¿qué te dice? Bueno, pero yo compré este producto a la empresa tal, al distribuidor tal, y yo pierdo. Te voy a poner un ejemplo sencillito. En este momento nosotros tenemos una intervención en la redistribución macro. Macro le vende fundamentalmente a mayoristas, pequeños distribuidores, y aprovecho además para anunciarlo, porque son de las cosas que a lo mejor nosotros autocríticamente no hemos sido eficientes en demostrar y mostrar comunicacionalmente. Bueno, eso es un reclamo general de la sociedad y nos ha llamado la atención, nos llama la atención el presidente Chávez y nos llama la atención permanentemente el presidente Nicolás Maduro. De eso somos responsables nosotros y asumimos plenamente la responsabilidad de eso. Pero entonces tenemos establecimientos que son mayoristas, y así lo voy a exponer a la opinión pública, el hecho de que esa empresa le condiciona la venta. Macro. A los macros, macros. En el caso de la tienda que tiene en Carabó, muy cerca, por cierto, el mercado mayorista de Tocullito, le venden a los pequeños comerciantes para poder acceder a la compra de bultos de harina de maíz precocida, aceite de arroz, tienes que pagar 5 millones de bolívares. Además de pagar 2 millones de bolívares para poder tener acceso al derecho a comprar. Es decir, primero tienes que tener un consumo mínimo, eso está prohibido por la ley, ese acondicionamiento de venta. Hay varias tiendas, por lo menos 8 tiendas, que hemos detectado... ¿Son vacunas? Es condicionamiento. Es decir, si te quieres llevar la harina, tienes que tener por lo menos una compra mínima de 5 millones de bolívares. Si no, quedas por fuera. Tiendas que regularmente los usuarios llaman para decirnos, mire, llegó un camión de pasta, llegó un camión de arroz, llegó un camión de tal o cual producto, pero no salió a la venta, al otro día dicen que no hay. Ocurre en esta empresa, no digo que sea la única, esperemos que no sea una política la empresa, yo creo que es boico, eso es una opinión personal. Nosotros estamos solicitando al Ministerio Público una investigación a esta empresa, porque llegan los mayores productos. Hay una tienda, creo que es en Yaracuy, que llegaron 600 productos, 600 productos de los cuales 460, 600 pacas de harina de maíz precocida, perdón, 460 se las repartieron entre los trabajadores. Entonces son prácticas promovidas, no digo que haya responsabilidad de los trabajadores directamente, pero son prácticas promovidas de los gerentes, de no pensar en mecanismos para resolver el problema también de los trabajadores, que también tienen necesidad. O sea, nosotros no estamos enfrentando una mera guerra de formación de precios, sino que estamos enfrentando un montón de mecanismos que a la fin de cuentas se traducen. Una persona que va a comprar unos productos, que se le condiciona a la venta, ¿qué es lo que él va a hacer? Él cuando llega a su bodega, en su comunidad, va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, él va a vender la harina de maíz precocida, pero además va a tener que vender productos. Y son los típicos convictos que hemos visto en nuestros abastos. Correcto. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque entonces el sujeto, y muchas veces no se atreven a denunciar, porque entonces pierden por chantaje de las empresas el negocio. Es decir, estamos enfrentando, es una guerra. Nosotros no estamos... Tú dirás, bueno, pero ¿cuáles son los instrumentos? No podemos pasar por alto. Además de los instrumentos como lo puede ser la SONDA, en este caso, que tiene una responsabilidad directa con relación al tema del cumplimiento de los precios regulados o de contribuir a la estabilidad de los precios, nosotros estamos actuando en el marco del comando, de la gran misión Abastecimiento Soberano. Sobre eso le quiero preguntar. Fíjese, el día de ayer nosotros estuvimos aquí donde está usted sentadito, al superintendente de la SUNAGRO. Correctamente. Y él nos indicaba el rol que tienen las competencias, es decir, en la distribución de los productos. Y él nos señalaba que el principal problema estaba en los canales de distribución. Correcto. Cosa que usted también está dando concierta al decir que el problema es todo una cadena. El día domingo, José Vicente Rangel, en su editorial, dice, cito una frase, los venezolanos y venezolanas estamos contra la pared. Un sentir que, como bien lo decía Frazo, lo hemos visto nosotros en las redes sociales, nuestras familias, nosotros mismos, cuando vamos a hacer mercado. Entonces, en esa situación, en ese contexto, es posible qué tan difícil es que ustedes, con la SUNAGRO, una vez que saben quiénes son las empresas que tienen los productos que han recibido subsidios, no puedan entonces imponer los controles. Bueno, fíjate, yo quisiera hacer mención a propósito de esto, de en qué consiste el plan que nosotros hemos diseñado en esta primera etapa para atender los temas relacionados con el cumplimiento de los, no solamente de los precios, sino de todos los mecanismos de distribución. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 381 empresas vinculadas a la producción de arroz, café, harina de maíz precocida, azúcar, pasta, pollo, carne, pañales, toalla sanitaria, artículo de higiene personal y el hogar. Más de 3.320 intermediarios, cuando decimos intermediarios no estamos hablando de distribuidores, mayoristas, no es que no se esté haciendo. O sea, que creo que había un tema de difusión de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros sabemos que hay un montón de mecanismos que impiden de alguna manera que los productos lleguen de manera oportuna y, bueno, se generan ante una situación de escasez promovida por las prácticas, vamos a decir, de la guerra económica, afectan directamente la disponibilidad de productos y los precios. Nosotros, tú me preguntabas a mí cuál ha sido la dificultad para nosotros asegurar eso. Nosotros estamos haciendo eso, pero tenemos que saber que no solamente puede quedar en los elementos de control. Hay un conjunto de políticas que acompañen el proceso de formación y de fijación de precios que contribuyen a la estabilidad. Vale decir, por ejemplo, la creación de los comités locales de abastecimiento y producción ha sido no solamente un paliativo, sino una forma de organización social que ayuda a resolver y a construir una nueva institucionalidad, una nueva instancia para garantizar la distribución de los bienes esenciales. Igualmente, la reciente creación de las ferias del campo soberano que han sido además, han venido a dar una respuesta en una circunstancia muy difícil que no dudamos en calificar más que tiene una intención política porque estamos a pocas semanas en unas elecciones y tú sabes muy bien que a pocas semanas en una elección entonces se disparan todos los mecanismos, el dólar de guerra, el esconderle los productos a la gente. Es decir, es una batalla digamos que es también en condiciones asimétricas. Nosotros no estamos enfrentando la estructura económica de Venezuela. Nosotros estamos enfrentando todas las empresas transnacionales que tienen un compromiso político con el imperialismo para derrotar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en esas condiciones es totalmente asimétrica por eso nosotros llamamos que es una guerra no convencional, algunos lo llaman guerra híbrida. No podemos repetir la misma fórmula que habíamos diseñado hasta ahora. Yo le decía a unos compañeros, tú me comentabas ahorita, bueno, ese es el cargo más difícil que puede tener yo algunos compañeros y yo sabe que es sabroso ser el superintendente tener este cargo con el barril de petróleo a 120 dólares el barril. ¿Sabe qué es cómo? También puede ser superintendente tener este cargo o cualquiera que tenga las responsabilidades empezando por el mismo presidente de la república estar sometido al bloqueo, a la guerra, al embargo, a la desestabilización de la economía y tener que salir a contabilizar los precios. aquí hay mucha gente que ha pasado y pasa por alto ese tema, ¿no? En qué contexto y en qué circunstancias nosotros estamos enfrentando la guerra económica y particularmente los ataques terroristas de precios a los cuales está sometida la población. Hay una discusión importante sobre los 50 productos todos los días señalan mañana vienen está como el copo mañana vienen los 50 productos todos aparecen los 50 productos pero muchos de los que están discutiendo esos productos han elevado a más del 1000% el costo de esos productos para luego negociar con el gobierno y bajar bueno, te bajas el 10% pero aumenté el 1000 todo queda como está en una situación además han generado escasez en lo que se supone y se especula que pueden ser los productos. ¿Cómo entrarle a eso? Eso me lo va a responder al regreso porque aquí la actitud y la hiperinflación que no es negada porque aquí un producto cada 5 o 10 ¿cómo puede ser que una copia de una llave de seguridad llegue a costar medio millón de bolívares? ¿Cómo puede ser que si usted compra esa camisa en la tienda JIT se lo voy a decir para que lo conozca en la tienda JIT del Zambil y a usted no le gusta y le va a devolver y le dice no se la podemos devolver tiene que llevar otro producto no tengo con qué hacerte la transferencia aunque haya pagado con una tarjeta de débito que se convierte en un dinero efectivo ¿qué hacer? yo creo que y le vuelvo a repetir el problema del sentimiento de indefensión es sumamente grave ya regresamos con Encendido y William Contreras Continúa Encendidos 50 productos la gran espera luego le digo el sentido de que la gente siga percibiendo yo sé que usted ha estado y lo hemos visto en televisión y en los medios accionando con operativos con todo esto pero es que cada vez que se anuncia algo yo no sé si es cierto que ustedes fijaron el precio de la carne porque inmediatamente empezó a escasear la carne el pollo fija un precio inmediatamente esa espiral que siempre vemos nosotros que está allí una situación supremamente peligrosa para el consumidor la gente dice oye no fijen más precios porque van a desaparecer estos productos si le fijamos un precio obligado del huevo lo van a desaparecer también yo creo que es importante y ahí es de valioso apoyo y responsabilidad la postura que nosotros tengamos desde el punto de vista de información y de lo mediático se ha instalado casi que en la psique de la gente que el problema de ese abastecimiento tiene que ver con un asunto que está asociado a la regulación o a la intervención del Estado lo cual no es casual porque también dicen lo mismo con la vez que se aumenta el salario mínimo claro, claro pero eso tiene eso tiene un discurso es un discurso construido desde el pensamiento liberal iría más desde el pensamiento neoliberal radical que es decir que todos los controles son malos en primera instancia cuando tú señalabas el tema de la carne o el tema del pollo que se acordó porque eso es importante decirlo se acordó con los sectores productivos con los mayoristas incluso con los detallistas en una digamos en un debate en un diálogo donde cada quien puso su posición bueno el Estado también tiene la obligación de intervenir y decidir fijar su posición también y finalmente se llegó a un acuerdo entonces yo le decía a muchas personas bueno pero ya va ustedes tenían no podían comprar el producto o sea el producto aunque estuviera disponible era inaccesible para la población por la restricción que generan los precios altos ahorita que se acuerda un precio porque es importante la distinción entre acordar un precio y desfijar un precio como lo señalan algunos actores nosotros acordamos un precio algunos actores no voy a decir que todo porque lo justo es reconocer que había gente que ha cumplido con su compromiso algunos actores ya empezaron a violentar algunos aspectos del acuerdo son individualidades que están tratando porque tienen una postura política es decir de satanizar de pretender derrotar una política que en nuestro juicio es aceptada que es construir precios acordados mediante el diálogo mediante la revisión de las estructuras de costos mediante el respeto a las posiciones que tienen cada quien o sea no hacerlo de forma unilateral aunque el Estado se reserve el derecho de fijar los precios directamente tú puedes entrar en un proceso de revisión y de negociación con los sectores que intervienen en el proceso productivo para acordar un precio y eso fue lo que pasó con el pollo y con la carne en el caso de la carne yo no sé si tú recuerdas ustedes recuerdan el tema con las panaderías que tenía que las vidieras tenía tortas panes de guayaba etc y el pan de piquito desapareció el principal reclamo de las personas era fundamentalmente dice bueno cómo es posible que le está arrimando el trigo el trigo panadero y resulta que no hay pan el pan que yo consumo popular etc con el tiempo se demostró que esto era una práctica para esconder que muchas estas panaderías estaban comprometidas en el bachaqueo en el desvío del saco de trigo panadero en el caso de la carnecería más o menos pasaba lo mismo es decir tú tenías las vidieras llenas de carne pero no solamente por la situación de precio así inaccesible la posibilidad de acceder al producto y una vez y una vez que nosotros logramos 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 el acuerdo un vocero particularmente de una de las federaciones más importantes del sector ganadero que además tiene un compromiso político con la derecha inmediatamente empezó a hacer anuncios por ejemplo de cuál era el precio que se había acordado sin que el gobierno haya hecho público la posición con relación a este tema yo quisiera además aprovechar el día de ayer nosotros publicamos ya los primeros la primera tanda de precios a lo largo de esta semana lo vamos a estar haciendo como lo anunció el presidente la semana pasada de los 50 rubros de los rubros donde ya tenemos acuerdo acuérdate que son precios acordados no son precios fijados como a veces dicen arbitrariamente por el gobierno o sea aquí todo el mundo está haciendo el ejercicio de corresponsabilidad inclusive nosotros como compradores como usuarios también somos parte responsable de garantizar la estabilidad de eso en el caso publicamos el caso del arroz del café el pescado fresco el pollo la pasta en el día de hoy hemos publicado y en las próximas horas debemos estar sacando crema dental jabón de baño pañales toallas sanitarias y otros productos la azúcar no ha entrado todavía si azúcar también teníamos una revisión porque en lechería la están vendiendo 70 mil bolívares bueno fíjate está aproximadamente en promedio en 18 mil 900 que además es participar no tenemos los precios no los traje aquí disculpa no los traje aquí pero recuerdo ese porque además ese ha sido uno de los rubros más críticos ya lo van a publicar hoy en los medios porque ahí está participando los cañicultores escuchamos la posición de ellos tanto los del sector público como el sector privado eso estuvimos una fueron varias mesas desde el mes de septiembre vuelvo te repito están participando todos los actores indistintamente de su tamaño de su escala de producción de su capacidad de producción para poder garantizar la efectividad de este plan tienes que partir de un precio de un precio de referencia en el caso de cumplimiento de precios que no es el único elemento que está asociado al tema del plan también está el hacer seguimiento lo que tú preguntabas hace rato que hacía referencia a Zunagro hacer seguimiento a la distribución oportuna y que se vaya por los canales porque no hacemos nada con garantizar el precio ¿es un precio al consumidor o es un precio inicial y luego viene la cadena? el precio inicial lo tengo presente ahorita porque ayer estuvimos todo el día con ese sector sentados en el Ministerio de Agricultura en la Zunda etcétera revisando el precio el precio del azúcar habíamos acordado un precio inicial en septiembre pero hubo un ajuste salarial hay condiciones de cambio en los precios relativos es decir los propios productores dicen no solamente es por el tema del costo sino cuánto me cuesta a mí la vida son elementos que tú tienes que tú tienes que considerar digamos el diálogo es muy complejo porque uno también empezamos a entender hemos aprendido nosotros sobre las realidades del sector a veces que pasamos por alto a la hora de fijar los precios eso también es justo reconocerlo pero ya tenemos algunos acuerdos importantes con relación a estos rubros además hay un sector que nosotros estamos haciendo seguimiento ya en este caso no para los fines de fijar o acordar un precio sino haciendo el seguimiento en su comportamiento desde la producción primaria de las hortalizas verduras y frutas pasando por los mercados mayoristas especialmente el de mercabar y el del mercado mayor de coche el operativo que ustedes vieron la semana va a pasar el mercado mayor de coche no solamente para los fines de cumplimiento de precios etcétera sino que además estos son mercados que decimos nosotros marcadores de precios de la economía entonces tienes que tener un dispositivo especial para asegurar que lo que llegue ahí y una vez que salga a los diferentes puntos de venta sea que grandes cadenas de supermercados o supermercados independientes lo vendan a un precio adecuado ahí el mecanismo es más disuasivo para garantizar la estabilidad de los precios superintendente a nosotros no nos queda por lo menos en lo personal no me queda duda de que esto es una situación política tenemos un bloqueo económico internacional que lo hemos denunciado aquí en reiteradas oportunidades pero ¿qué hacer frente a eso? porque tenemos una página web con Dollar Today se llama donde semanalmente no, no semanalmente no, diariamente cada dos veces al día actualizan los precios del dólar sin ton ni son ¿cómo contener nosotros esta situación? porque los comerciantes nos dicen que lo que ocurre es que allá, fíjate esta camisa ya va déjame ver no, ya no cuesta eso espérate y nos dicen que no nos pueden vender en el momento porque alegan posibles problemas de facturación no, se nos dañó el punto ¿cómo hacer frente a eso? ah, bueno, fíjate es muy importante dentro del plan nosotros tenemos cuando el presidente hizo mención a 11.890 comercios estamos hablando de comercios supermercados carnicerías abastos farmacias y comercios de todo tipo son aquellos establecimientos que en un récord histórico estamos hablando de un año año y medio son objeto de la mayor cantidad de denuncias por ese tipo de práctica es decir eso es remarcaje de precios eso está penado y prohibido por la ley o sea, tú no puedes remarcar el precio de un producto sino tienes que venderlo el precio que está marcado el tema de los puntos de venta es importante resaltar que uno de los primeros objetivos de este plan es garantizar la correcta circulación del cono monetario o sea, acompaña el proceso de revisión porque que es lo que nosotros hemos observado hoy en el transcurso del día vamos a hacer algunos anuncios de alguna de estas cosas que hemos conseguido en importantes cadenas de supermercados que una cosa te hace una diferenciación de precio entre lo que está marcado y si pagas en efectivo te hacen una oferta eso además de ser una oferta engañosa es alteración fraudulenta de precios y es condicionamiento de venta es osura bueno, todos los delitos tipificados por la ley esas prácticas nosotros las vemos a diario por eso es que son 11.890 no son los únicos pero son los establecimientos más denunciados por este tipo de prácticas a nivel nacional nosotros no podemos adelantar cuáles son los objetivos específicos porque empiezan a bajar la Santa María es una situación complicada poder hacer una acción que después el efecto sea el contrario por lo que tú decías por ejemplo en el caso del pollo y la carne que terminas haciendo una acción los señores bajan a la Santa María ahí estamos en el día de hoy abriendo un poco de comercio que tenemos indicios sobre todo en el tema electrodomésticos de tipo de línea blanca etcétera que tienen meses cerrados yo le voy a hacer una pregunta que capaz usted la pueda tildar la siempre vista de tonta pero es importante que usted nos recuerde a nosotros que está prohibido ese remarcaje de precios porque la cadena tráqui específicamente ellos tenían normalmente el precio marcado de los productos ahora eliminaron ese sistema y hay que llevar no importa si es una mesa una silla lo que sea pesado o no usted se lo lleva hasta donde están ellos para el indicador de precios y ahí le cambian el precio cada vez más a menos fíjate pero eso yo lo voy a tomar como una denuncia porque las reglas de remarcaje de precios están establecidas en la norma en la norma derivada de la ley que es la providencia 070 2015 eso que tú estás diciendo tenemos que revisarlo ya en el sitio pero yo lo voy a tomar como una denuncia lo que sí tiene que quedar claro es que el precio que tú tienes publicado ese es el precio que tienes que marcar en la caja y ese es el precio que le tienes que cobrar pero ya no le ponen precio a los productos tiene que ser tienes que hacerlo visible la obligación es hacer visible el precio bien sea en el producto bien sea en la naquel o bien sea de cualquier otra forma que las personas tengan la posibilidad de saber bueno cuánto me va a costar el producto cuando yo lo voy a pagar la caja yo te puedo contar otra historia que es una cosa lo que está marcado lo que está en el producto y otra cosa lo que le cobra la gente en la caja eso lo están haciendo en muchos establecimientos y vuelvo a te repito por eso es que son estos objetivos no son un número a capricho es decir es el producto de un análisis de cualquier cantidad de productos te llegan y cuál ha sido tu comportamiento en términos de denuncia y en términos de sanciones estos son los sujetos más denunciados por ese tipo de práctica que tú me estás diciendo humanamente está en capacidad de hacer esas inspecciones tienen el número de personas para esos controles porque imagínense ustedes la situación ya ya un bonero trabaja con el dólar la situación de guerra la situación es que no te puedo vender esto hasta que yo no revise cuál es el precio del dólar porque se supone que ellos lo dicen así lo dicen los grandes empresarios después cuando voy a comprar dólar tengo que comprar producto a un precio distinto todo esto ¿qué es lo que se maneja en el criterio de la hiperinflación? eso en primer lugar ¿qué está en función de incorporar otros organismos que actúen en relación a esto hasta que la asamblea nacional constituyente termine de aprobar la ley esa que tiene que ver para la defensa del consumidor fíjate son dos este plan no solamente es la SUNDE es importante que todo el país sepa que este es un plan que está diseñado articulado y donde están comprometidos una diversidad de instituciones en primera instancia la gran misión de abastecimiento soberano nosotros antes de hacer público este plan le hemos participado a todos los jefes de Redis a todos los jefes de Sovia a los comandos militares a los comandos políticos de cada uno de los estados los diferentes objetivos y las diferentes fases una primera fase era hacer público los precios para poder asegurar un mecanismo de control efectivo y de seguimiento en primera instancia en el caso de la SUNDE que es por supuesto un elemento central y clave para el tema de cumplimiento de los precios y diferentes prácticas de la guerra económica no solamente están los 3.500 funcionarios donde además hemos incorporado casi 500 compañeros del plan Chamba Juvenil también está ZUNAGRO SENCAMEL porque también se alteran los pesos de los productos está el señal de la administración tributaria por los mecanismos de evasión que están asociados sobre todo no solamente al tema de los precios sino al comportamiento del cono monetario incluso subeban porque el problema del precio tiene que ver no solamente con el marcaje propiamente dicho o de cuál es el precio sino de que si el producto está regulado en muchos establecimientos llega y le dice a la persona bueno si lo pagas en efectivo o sea si el producto es regulado te lo tienes que pagar en efectivo entonces hay una serie de situaciones ahí de la dinámica de la guerra bueno nosotros salimos como un ejército a combatir eso pero es importante que se sepa que debemos hacerlo de forma no convencional si lo hacemos de manera convencional lo que termina es vulnerándose la digamos la acción del Estado en el sentido de que se banaliza una de las cosas que me decían en Quintacrés por la semana pasada si estaban muy bien cuando ustedes vienen pero después se van y siguen en lo mismo bueno volvimos al otro día una cosa que nadie esperaba nosotros al otro día volvimos y después nos volvimos a los retiramos es decir tenemos que estar haciendo operativos contingentes pero lo más importante es lograr que en primera instancia los acuerdos de precios y lo segundo es que finalmente nosotros hemos participado en la discusión en la revisión nos han invitado pues a manera de consulta a debatir la ley constitucional de precios acordados nos tenemos que ir a hacer en un acuerdo hay algo que usted está precisando ahí con la pregunta anterior Ana Robson ¿cómo hacemos? lo puede responder al revés ¿cómo llegar a los pueblos? yo le voy a hacer una denuncia frente a la plaza Bolívar de Santana del Estado en Suárez están unos chinos que obligan a la gente a pagar en efectivo a pagar en efectivo para ellos negociar luego con los efectivos ellos mismos negocian con el efectivo el negocio que tienen con los efectivos usted llega con su tarjeta y te obligan a comprar los benditos cocos eso es condicionamiento de venta y es usura y es usura es usura le estoy haciendo esto como una denuncia para que usted la vea pero ¿cómo hacen en los pueblos? ¿cómo hacen en los pueblos? ¿están llegando estas acciones del sur? bueno estamos hablando ¿pero puede responder al regreso? dale, perfecto ah, vamos corrido dice aquí el director mira, fíjate nosotros estamos hablando cuando decimos 11.890 establecimientos es porque estamos atendiendo donde tenemos el registro o la evidencia de cuáles son los sujetos más denunciados donde la sociedad ha reclamado algunas de las prácticas de las que ustedes han descrito y otras nosotros podemos tener un descargo de todas las prácticas que conocemos esa que me decías ahorita de pedirle descondicionar efectivo el acceso del producto para que tú paguen efectivo lo están haciendo muchos comercios ahí en el plan de defensa de circulación del cono monetario de hacer efectivo la circulación del cono monetario han salido una gran cantidad de personas detenidas se les ha obligado a reponer el efectivo a los diferentes usuarios y sobre todo el tema del funcionamiento de los puntos de venta que es lo que nosotros por eso yo insisto en señalar que nosotros estamos enfrentando una guerra de forma no convencional es decir puede ser que la persona tenga los recursos para comprar el producto pero entonces te dice no tengo punto o no tienes el efectivo entonces es decir son acciones para desmoralizar para molestar al pueblo para irritar al pueblo y sobre todo que se afinque y se radicaliza a pocos días de un proceso electoral tan importante como el que vamos a tener el 10 de diciembre Superintendente en este proceso usted decía que la primera fase es fijar o acordar es importante usar ese término acordar los precios que van a estar publicados el día de hoy si lo que te mencioné otros van a seguir saliendo sobre la marcha luego de eso usted dice que vamos a ir a unas nuevas negociaciones estos precios van a estar fijados por dos meses bueno eso depende del producto o sea parte de los acuerdos han sido en algunos rubros primero no solamente cuál es el precio sino el compromiso que tienen los sectores para garantizar la estabilidad de eso precisamente para evitar las prácticas en uno de los rubros que estábamos en discusión los sectores pretendían que discutiéramos cambio de precio toda la semana nosotros no aceptamos eso puede ser porque más o menos les decía yo eso más o menos bailar al son que le toca al dólar today nosotros eso no lo vamos a aceptar pero también entendemos que en las circunstancias apremiantes a las cuales ha sido sometida la sociedad venezolana producto del bloqueo también entendemos bueno de que tenemos que ser flexibles en cuanto a los mecanismos de revisión para hacer oportunas cualquier cambio y que siempre sea concertado de alguna manera el nivel de cambio de ese precio por ejemplo nosotros acordamos unos precios en septiembre si se sometió a una revisión bueno hay unos efectos del cambio del salario mínimo eso se está reconociendo en esta etapa de la negociación a mediados de diciembre algunos de estos rubros van a ser objeto de discusión y de revisión bien sea para dejarlo así porque también es importante que la población no tenga la sensación de que nosotros vamos a volver para cambiarlo ojalá aspiramos nosotros que se mantenga la estabilidad y que haya un compromiso de algunos sectores que lo han asumido con responsabilidad decir nosotros nos comprometemos dos o tres meses eso no es lineal para todos los rubros hay casos donde se puede tener un poco más de tiempo hay otros donde requiere sobre todo el tema de la proteína animal por la dependencia relativa que nosotros tenemos el acceso sobre todo de la importación de soya o de la importación de microelementos que forman parte de los alimentos balanceados para animales donde tienen que tener algún tipo de flexibilidad por las dificultades no solamente para acceder al producto sino que tienes los barcos ahí entonces es un problema pagarlo tú no te imaginas las maniobras que tienen que hacer el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno venezolano para poder pagar los barcos que están ahí mismo que los tenemos ahí y poder hacer el proceso de nacionalización mire hay una figura que existe hace mucho tiempo usted hablaba Morita de la carne yo le voy a refrescar algo la federación de ganaderos de este país no solo rompió las leyes aquellas del presidente Chávez Fedenaga cuando actuó contra el gobierno sino que se constituyen y lo voy a decir es una frase es una mafia profunda de la cuestión de la venta de la carne pero hay otro los colectivos que venden en la calle los achakeros que se llama la bolsa de petares donde maneja la prensa privada maneja eso como que fuera la bolsa de valores según la bolsa de petares un marcador de índice que se hace porque ahí se han tomado acciones y se han encontrado vendiendo hasta leche con cal que le hacen daño a los niños que hacer ante eso que sigue existiendo allí ya hay un gobernador chavista se va a ganar la alcaldía de allí y esperemos pues que con la acción de usted podamos lograr enfrentar eso mira es muy importante que hagas el caso de petares primero no es para evadir la responsabilidad que tenemos nosotros sobre las situaciones que ahí se observan pero es muy importante el compromiso que tenía o que tiene el alcalde Ocarí el alcalde del municipio Sucre con las diferentes prácticas nosotros recién sancionamos por ejemplo no sé si has escuchado nombrar el supermercado Don Sancho que tiene cuatro tiendas en ese sector estamos hablando del municipio del municipio Sucre del estado Miranda esa empresa casi todos los productos que llegan a ella no tenemos ninguna duda van a disposición de los bachaqueros es decir como llegan productos y los anaqueles están vacíos esa empresa está siendo objeto de una intervención de parte nuestra desde la semana pasada una revisión a profundidad y ha sido objeto de la aplicación de diferentes sanciones inclusive la remisión penal al ministerio público por prácticas de boicot etcétera es decir todo el sistema económico que está alrededor en funcionamiento de ese municipio facilitaba la disposición de los productos porque no es un tema solamente de salir a controlar el precio per se sino que los mecanismos de distribución es decir con compromiso tengo que decirlo con toda responsabilidad de algunos funcionarios policiales de ese municipio eso lo vimos nosotros un montón de veces el año pasado con el comando de la SOI se hacían los diferentes operativos pero los mecanismos de acopio es decir atacar los mecanismos que le faciliten el acceso a los productos que llegan a la rehoma de petares era fundamental porque si no lo que hacemos es hacerle juego a los sujetos que queda invisibilizado quienes son verdaderamente los responsables en este caso yo no dudo en señalar la responsabilidad política que tiene el alcalde de ese municipio el señor Ocarín en permitir y en algunos casos hasta promover con fines políticos las prácticas del bachaqueo el desfile de los productos y otras formas de la guerra económica el estado ante esta situación ha decidido importar de manera directa el trigo en este caso han llegado 17 buques desde Rusia pero igual vemos las colas en las panaderías vemos que se hay harina para tortas con quesitos pero no para el pan canilla que es el precio que el pan que está regulado como hacer y nos lo preguntaban en las redes sociales se lo decíamos ayer al compañero de la Sunagro por qué no identificar las panaderías que han recibido este trigo y a mi me parece eso que acabas de decir creo que es una idea fundamental es más si me permite me voy a apropiar de esa idea si eso hace que disminuigan las colas por supuesto estamos completamente de acuerdo primero eso pero es importante también que el pueblo venezolano sepa el país necesita en promedio 90 mil toneladas de trigo panadero mes es decir para garantizar la reserva del producto y la rotación del producto si es verdad que está llegando gran cantidad y afortunadamente contamos con el apoyo de Rusia para eso pero no es menos cierto que las dificultades para poder hacer efectivo sobre todo el descargo el pago de ahorrar ese compromiso ha hecho de que no se pueda cumplir apenas este mes en el mes de octubre y noviembre se puede llegar a la meta de 86 mil 85 mil toneladas de arrima del producto o sea ha sido irregular el producto de la misma dinámica del bloqueo y ante esas circunstancias es importante que sepan ante esas circunstancias nosotros nos ha tocado que administra prácticamente la disponibilidad del producto entonces poner algunas reglas que faciliten que todas las panaderías a nivel nacional tengan acceso al producto todavía sigue sucediendo algo sumamente grave ya se lo digo también como denuncia el producto llega el 90% de los hilos aquí son privados 8 molinos 8 molinos donde se lleva el producto lo ensaca y le colocan la palabra importado y lo venden como importado en las panaderías que no son las artesanías y eso es sumamente grave lo que está pasando mira pero yo quisiera hacer una precisión asociada con eso tú ves producto hay que recordar que el saco de trigo panadero tiene el 90% debe ser para el pan canilla pan francés o el pan que es de consumo doméstico en este trigo que estamos importando directamente desde que nosotros intervenimos en el tema del trigo panadero la panadería establecimos esa regla porque que era lo que ocurría del saco de los 45 kilos o de cada 10 sacos entonces se utilizaban 9 para hacer toda la pastelería en realidad eso no era cierto en realidad lo que hacía era utilizar esa excusa para bachaquear el saco porque los productos de pastelería no tienen la misma salida o no tienen el mismo comportamiento en términos de venta o sea no son productos de consumo pero le dan más ganancia a ellos claro pero las cantidades son pocas lo que te quiero decir es que esa era una excusa para poder bachaquear el saco que establecimos nosotros que el 10% del saco tú lo puedes utilizar para secar chitos todo lo que tú como era antes es más como lo plantearon ellos mismos el 90% lo plantea niña el pan francés no digo que no esté pasando el tema de que algunas desviaciones todavía presentes en algunas individuales pero creo que eso ha tendido a mejorar gracias a la disponibilidad del producto y sobre todo en el caso de Caracas nosotros se han incorporado 184 panaderías a la red de panaderías comunales eso ha facilitado además con ellos poder discutir el precio del pan de los funcionamientos esa idea que tú estás diciendo ahorita identificar esta red de panaderos debe ser porque además a ellos se les da facilidad no solamente la harina sino los insumos que están asociados y decíselo gente tenemos la relación con nuestra idea ojovisor arroba encendido vete de cámara de la frase diga al entrevistado que en macro bachaquero registra un bodega socialista para comprar por paca y esto a su vez la bachaquean en las puertas por ahora deben de suspender la venta por paca y chequear las bodegas sociales correcto eso es el trabajo que se está haciendo ahorita buen día encendidos se debe obligar a los productores el marcaje de pvp que sea claro y troquelado o usar tinta de calidad en sitio que se pueda leer para evitar el remarcaje y hasta vencer hasta vencer el borrador del mismo mira muy importante el tema del marcaje ahí porque uno de los indicios de las prácticas de acaparamiento es que el producto no esté marcado el producto no esté marcado muy probablemente no esté acaparado que es lo que decíamos del caso de tránsito así es Nicolás Castillo nos dice buen día contra la especulación hay que atacar toda la cadena de distribución hasta la mínima la bodeguita totalmente es importante que los objetivos de fiscalización incluyen el tema del marcaje o sea la primera acción es asegurar que todos los productos estén marcados cuando estamos en este plan uno de los objetivos es precisamente asegurar el marcaje de precios buen día dice Mayra López en la Asundé en el estado de Nueva Asparta ni se siente ni se ve correcto bueno ya revisaremos el funcionamiento de ese compañero lo que ha fallado es la información sobre lo que se está haciendo y la oposición se aprovecha nos escribe Alida Marcano bueno ahí tenemos estos tweets que la gente está por supuesto encendido con esto aquí que hace varios programas con usted para seguir hacemos uso de ese tweet de la señora Marcano para ponerlo nosotros a la orden porque nosotros no somos enemigos somos simplemente un canal de comunicación de las dudas de las inquietudes que tiene nuestro pueblo creo importante insistir en la necesidad de que los precios de los que se ha acordado se den a conocer esto va a jugar mucho al bachakerismo porque entonces vienen y hay dueños de bodegas y dueños de negocios que colocan en la puerta de su negocio los productos con otros precios machaquean desde adentro hacia afuera toda esta situación se ha generado muchísimo ¿dónde vamos a ver los precios el día de hoy? fíjate es importante esa precisión que estás haciendo una de las cosas que plantea la política del programa de precios acordados es precisamente que haya una distinción inclusive en la ubicación de los productos para que las personas sepan cuáles son los productos que son objeto de precios pero no solamente saber el precio sino que en el establecimiento en el comercio en el supermercado tenga una ubicación especial es decir que tú lo puedas ver visualmente y facilitar el proceso de contraloría social si el anaquel de los productos de los precios acordados no está dispuesto con los productos que supuestamente están acordados o no están en los precios facilitar inclusive el mecanismo de denuncia ahí adelanto aprovecho de adelantar no lo habíamos querido decir antes ya está en la fase de prueba una aplicación móvil una app una aplicación móvil para que las personas una vez que se hagan efectivo público del conocimiento público todos los precios acordados a través de los teléfonos un teléfono inteligente tú puedas bajar la aplicación puedas ver cuáles son los precios acordados y chequear si el establecimiento se está cumpliendo con eso inmediatamente mandar un mensaje hacer tu denuncia tiene un módulo de denuncia la aplicación la aplicación una aplicación móvil una app la vamos a dar a conocer ahora la vamos a dar a conocer como parte de la campaña una vez que tengamos todos los precios tiene que venir entonces a encendido para mostrar dos cosas para poder mostrar cómo funciona dos cosas parece que existe un gran temor en la asamblea nacional constituyente aprobar una ley que penalice a Dollar Today cree usted que hay que penalizar a Dollar Today por el daño que le está haciendo el país la primera pregunta y lo otro el estado debería cobrarle impuestos a todos estos en relación a la inflación que han inducido a través del precio de dólar especulativo fíjate el presidente hizo la propuesta de las ocho leyes a la asamblea nacional constituyente para atender todas las circunstancias de la guerra económica una de las leyes que salió precisamente pechar o sancionar establecer impuestos a todos aquellos actores los actores empresariales todos aquellos actores que están comprometidos en la guerra contra el país en la desestabilización económica contra el país eso implica además una acción no solamente que es el asunto de los órganos del gobierno sino también del ministerio público y del tribunal supremo del tribunal supremo justicia hay que sancionar el dólar todo y per se es una es un mecanismo de expectativa de precios es decir hay que sancionar a los sujetos que facilitan de que ese mecanismo opere como está operando hasta ahora William además de agradecerte decirte que aquí estamos a la hora fíjate lo que nos están diciendo de la coordinación este programa talones si usted quiere venir cada 15 días o cada mes a informarle a la gente aquí lo esperamos y si tiene micro en relación a estas informaciones de los precios es bien de lo que nosotros los colocamos todos los días queremos mostrar los precios ahí te estoy mandando porque parte de esta operación ha sido ir a los grandes a los grandes nosotros estamos por ejemplo en Carúpano 6 millones 400 mil latas de sardinas acaparadas del año 2016 e igualmente junto con los compañeros de Sunagro y las demás hay una acción en portuguesa por el presunto acaparamiento de aproximadamente 11 millones de kilos de maíz blanco y amarillo y aquí denuncian los jueces que se estaban prestando a que eso no se hiciera ¿quién hizo eso? bueno eso es una empresa conocida como ASO portuguesa yo tengo la obligación de decir a ser público que nosotros estamos ¿dónde va ese maíz ahora? no por supuesto entonces tiene que ir a los procesos bien sea para la producción de alimentos balanceados para animales o bien sea para procesar la harina de maíz precocida es decir garantizarle un precio remunerar adecuadamente el precio porque lo importante es que el producto salga para el proceso productivo es una investigación que está en marcha precisamente porque hay que recabar todos los elementos ya hay una acción de Sunagro nosotros entramos porque además nuestra legislación establece que hay que determinar las situaciones de presunción de boicot de acaparamiento y desestabilización de la economía si estamos en guerra el pueblo puede contar con el gobierno revolucionario siempre ha contado con el gobierno revolucionario el gobierno lo ha asumido así por eso se creó la gran misión de abastecimiento soberano porque entendimos que es una situación de guerra no convencional y era importante que se manifestara en lo práctico la unión cívico-militar para poder enfrentar esta guerra no convencional muy agradecido a William Contreras superintendente del Zunde por estas informaciones y por la necesidad de mantener informado el país nos vemos mañana nuevamente para seguir defendiendo los precios justos la democracia y la libertad de expresión hasta mañana en Encendidos decir que Venezuela nos tiene es también decir que estamos aquí para ser la voz del pueblo muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los días aquí nos vemos mañana bien tempranito por Venezolana de Televisión muchas gracias chau